Para los oyentes, ustedes, para ustedes quién fue o qué fue lo mejor de la selección colombiana ayer y cuáles jugadores les llamaron la atención por el buen momento que tenían o que tuvieron. Mientras tanto, tenemos, por supuesto, Martín Preguntas. Angélica Bernal pregunta, ¿qué necesitaría un equipo colombiano que quiera disputar o ser protagonista en un título internacional, sea Copa Sudamericana o Libertadores? Porque, ¿qué tenían Once Caldas, Santa Fe o Nacional cuando consiguieron títulos continentales? Ahí está la pregunta. Angélica, gracias, de verdad que interesante formulación, muy atrayente, una enunciación, carambas, bastante sugestiva y un enunciado que te cautiva. Por lo demás, gracias, Angélica. ¿Qué tenían? Mira, bueno, él nos está hablando, Angélica, Once Caldas, campeón de Libertadores, Santa Fe, campeón de Sudamericana, Nacional, campeón de Libertadores. Bueno, Nacional tenía una tremenda nómina, ¿no? Creo ya. Primero, sí, pues recordemos a Armani, además, estaba Bocanegra, Davidson Sánchez, estaba Enríquez. Ah, bueno, Martín, pero yo me refería a la primera Copa Libertadores también, la de Maturana y compañía. También, también, bueno, esa, pues en esa época sí que podían competir más porque los jugadores no salían tan bizoños al fútbol europeo o al fútbol de México, entonces en esa época se contaba con más nominadoras. O sea, en la época ya de Sebastián Pérez, de Diego Arias, de Berrío, de Magneli, de Marlos, de Borja, ese era un gran equipo y había una cosa, los equipos brasileños, por ejemplo, hoy en día se nutren más de jugadores de nivel europeo, hoy invierten más. Hay unos inversionistas realmente que son potentados, ¿no? Pero, también hay que decir, Martín, que los equipos del Brasil, en una época, promediando la década del 70, ignoraron deliberadamente la Copa Libertadores porque no veían ningún beneficio de tipo económico. Hoy en día, los equipos brasileños saben lo que representa estar en la, ganar la Copa Libertadores, ¿no? A lugar tu enunciado, a lugar. Gracias. Ve, ¿quién dirigía a Santa Fe cuando ganó el título? ¿Quién? Peluso. Ah, Gerardo Peluso, el uruguayo. Bueno. Y el Once Caldas, de don Fernando Montoya. El Once Caldas tenía una consistencia táctica muy monolítica, bastante rocosa, bastante pétrea, y era un equipo que sabía contraatacar con pocos jugadores. No era un equipo que te contraatacaba con seis en el área, no era de ese tenor. Pero, digamos que era un equipo que sabía ser eficaz, contundense con, pues, con armas no tan poderosas como podía tener un Chivas en ese momento. Bueno, pero, el Once Caldas tuvo a Galván en un momento brillante, tuvo a Valentierra, que sí que recuerde. Y, para Angélica, el denominador común, por alguna razón, unos dirán suerte o técnico. No, se juntaron varios jugadores de lo que llaman buen pie, y usted con cuatro o cinco marca al equipo. Yo recuerdo siempre lo que dijo el Pulpa Echamendi, si en un equipo hay jugadores fuertes y buenos, hacen fuertes y buenos a los que no son. Pero, si el equipo no tiene sus jugadores, terminan dominando aquellos que no tienen tanto carácter, ni metas, ¿no? De manera que, yo creo que Caldas, Santa Fe y Nacional, en su momento, juntaron un buen grupo de jugadores, y tenían bien clara la meta, ¿no te parece? Sí, 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 y, pues, digamos que tenía un equipo, el caso de Once Caldas fue muy particular, porque, pues, fue eficaz sin ser un equipo tan atacante, ¿cierto? Y de un volumen ofensivo robusto, pero, pues, tenía jugadores que estuvieron en buen momento, Agudelo, Jeffrey Díaz, tenía a Valentierra, tenía a John Biafara. O sea, digamos que fueron jugadores que imprimieron, de verdad, mucha personalidad, ¿no?, a ese Once Caldas. Andrés Ballesteros, ahorita más está adelante, Martín, recordemos el correo al cual pueden dirigirse los oyentes con sus opiniones o consultas, pero Andrés Ballesteros dice, ha habido jugadores que actúen en el hexagonal, no sé si hoy todavía se llama hexagonal, del barrio Olaya, aquí en Bogotá, y que después llegaron a un equipo de la O de la B, yo le adelanto una respuesta, Dragoslav Sekularak, gran jugador de la Yugoslavia de antes, y del Santa Fe, jugó en un fin de año en el torneo del barrio Olaya. ¿Pero tenés nombre? ¿Has sabido dejarme plot? Ajá, sí. Lo de Sekularak. Lo sabías de Sekularak, sí. Pues sí, había oído algo, pero era como muy vago para allá, para allá lejos, ¿no? Y de pronto tú me lo recuerdas y carachas, me dejas absorto, me dejas sumido en un limbo de, como le he dicho antes, ¿no?, de estupefacción. Bueno, me alegra tu modestia, porque, bueno... No, 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 verdad que han sido grandes formulaciones, grandes enunciaciones, y enunciados bastante interesantes los que trae esa colación. Aquí me adelantan dos nombres de jugadores que de edad jugaron en el barrio, Agustín Julio y Leider Preciado jugaron en el barrio. Bueno, Hernán Juan Daniel Roa, el lateral, que era de Santa Fe, Diego Noa con el mismo equidad, era tapado en esa época. Alex Daza fue un jugador, un delantero de Millonarios, zurdo, del Nacional de Eléctricos. Esos partidos yo me los veía, no los ha vuelto. Nuestro colega, y un saludo para él, Carlos Luis Guzmán, le puso a Daza, cuando llegó a Millonarios, el goleador de la década. No sé si alcanzó la década, pero no fue goleador, pero bueno. Yo le decía el despe. ¿El qué? El despe, le decía él. ¿Cómo es lo que tiene que ver? Porque es que de verdad que era miedoso en el área, el despedaza. Bueno, mira que, resulta que, mira, Carlos Carbonero, fue un jugador que estuvo ahí en el Caterpillar Motor. Dajome, te acuerdas de Dajome, el jugador del Pécata. Ah, sí, Cristian Dajome. Del Tolima también. Es que mira que Caterpillar Motor ha sido un semillero, ¿oís? Por ejemplo, vos, me parece que Mario González jugó ahí. No tengo la duda, pero Mario González... Bueno, mira que... Hay uno que está en Sudáfrica, Leo Castro, está en Uruguay. Martín, es que yo recuerdo, y era el loco arrollave técnico de millonarios, una escuadra de millonarios juvenil, un poquito más grandecita, jugaba con otro nombre, pero jugaba en el Olaya. Y era un millonario, pues, de juveniles, algo así. Ah, ok. Bueno, muy bien. Pero hay varios. Ah, bueno, es una invitación. Bueno, a López. Ah, el lateral, sí, señor. Ahora que lo dice Martín, los oyentes, por supuesto, siempre nos colaboran agregando nombres, porque no tenemos, pues, ¿no?, toda la memoria. Bueno, Martín. ¿Vos te acordás del Pepe Largacha? No, yo me acuerdo de... No, me acuerdo de Fanor Largacha y de Luis Largacha, el arquero, pero no, no acuerdo de... Hubo un Largacha que jugaba... Sí. Que jugaba... De Santa Fe salieron varios, Pacho Delgado jugó ahí también. No, por eso te digo, millonarios de Santa Fe daban oportunidad a jugadores que actuaran ahí. Bueno, ya tendremos más nombres. Hola, Martín. Vamos a hablar un poquito de la selección Colombia. Vamos a partir de una base, pues, para no engañarnos. El rival no era nada del otro mundo, pero se sabía. Es decir, porque si uno juega contra un equipo Alemania, pues uno sabe que es un partido dificilísimo, ¿no? Pero contra Honduras no era que fuera fácil, pero la historia muestra que el equipo hondureño que no tuvo sino un remate realmente en el partido, pues no iba a ser oposición. Pero yo creo que la intención de Rueda Martín era ver jugadores, a ver, por ejemplo, te digo una cosa. Preciado, apreciado le fue muy bien. A Steven Vega le fue bien. Candelo en el primer tiempo lo hacía bien. Quintero, mientras estuvo, lo hizo bien. Pero de eso se trataba, ¿no? ¿Cuál te pareció la línea más sólida ante el débil ataque de Honduras? La defensa, el mediocampo. Hernán, gracias por tu formulación. Gracias. Gracias por los enunciados, por los planteamientos. Bueno, pero no te desesperes, que tenemos buen Arenal Arábigo por delante, ¿eh? Un buen desierto faraónico. No, mentiras, va a estar lleno de información. Bueno, uy, penal a favor del Milan. Hernán, mira, me parece que... Milan-Specia. A la 1 y 14 hay partido en Italia, pues. Sí, claro. Son las 7 y 14 en Italia, ¿ve? Milan 0, Specia 0. Va Teo Hernández a cobrar. Un zurdo, ¿no? Sí, el lateral izquierdo francés. Atención, verifica el entorno. Teo Hernández, ¿cabila la decisión al marco? Y lo votó. Lo votó la pelota por el sector izquierdo pegado al palo. Al palo, idem, amigos. Y vemos la sonrisa de los jugadores de la Specia después de un episodio turbulento de derrotas catastróficas para ver cómo la pelota sale desviada por parte de Teo Hernández. Oprimió el gatillo, pero la intención de que el plomo horadara a la puerta simplemente erró. ¿A ustedes no les parece, oyentes, que es lógico que si yo voy a cobrar el pelota y lo voto pues los rivales se rían y aplaudan y abracen a la... De Martín tiene una... Bueno, muy buena la descripción. Es objeto de toda guisa de burlas No, de burlas. De chafalditas. ¿Sabes quién tuvo un detalle feísimo en ese partido realmente complicado que hubo en el Clásico Andaluz? ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del milangal de Rafael Leao! ¡Un contraataque! La pelota al fondo vio salir al arquero y con lubricante, amigos, pasó la pelota por arriba con un poder terebrante ¡Poder de baroca de taladro! Mientras ellos esperaban ser herméticos los de especia y el ático con el aposento bien consistente porque parecían poco expresivos simplemente rechazaban todo lo que llegaba Pero, señores, en los portales del Milan campean los símbolos heraldos de su abolengo, de su prosapia ¡Qué resplandor! ¡Qué esplendor de jugada de Rafael Leao, el portugués! La pasó por arriba al arquero Provedel para el uno por cero del equipo del AC Milan ¡Uno por cero a la especia! Es decir, le hizo lo que llaman un sombrerito Yo no sé por qué a Martín le da temor Él dice lúbrica No, Martín La vaselina que es un producto adecuado para muchos menesteres Pero bueno Sí, señor Me imagino, no lo agregaste que quedarían tristes los muchachos desencajados de la especia Porque claro Se alegraron y se rieron cuando votó el penalti aquel y ahora a congojados van a reanudar Hola Se ven ajados Se ven ajados de la congoja Bueno Íbamos en la selección Colombia Ah sí, mira Mira lo siguiente Me parece que A ver, con Quintero Colombia pues tenía Hernán un fútbol como más fluido ¿Por qué te lo digo? Porque el repertorio de Quintero es versátil ¿Ves? O sea A partir de ese talento de él Sí Que parece como si fuese Carachas divergente Porque parece más Parece pues que que en el dossier creativo que él tiene en toda la cantidad de argumentos tuviera ideas imposibles de unir Pero resulta siendo para el equipo un creador realmente de un fútbol muy convergente Es decir el que todos se pueden encontrar con Quintero Quintero en buena forma tiene que estar en Colombia Cuando él salió me parece que perdió claridad perdió profundidad al equipo Es que perdió el cambio de frente que beneficiaba a Harold Preciado a Harold Preciado y que beneficiará a Luis Díaz en los sectores izquierdos Pero permíteme que a la una y dieciocho te doy FIFA que está eligiendo a los mejores acaba de distinguir a Christian Endler arquero del Olímpico de León como el mejor arquero de la temporada Christian Endler Bueno Martín te mencioné apreciado y tengo que decir algo que a veces cuestionamos hay jugadores que dicen mire yo juego bien acá usted me puede poner en otro lado yo lo obedezco le cumple pero no me siento bien Preciado que en el Cali juega delantero en punta prácticamente cierto o por lo menos está en el frente de ataque en este partido fue a jugar como una especie de Luis Díaz además le dieron con todo en la parte izquierda dejándole espacio a Borja Borja está como afanado no sé no sé está como quiere hacer su gol bueno lo hizo de penalti pero digo en movimiento pero Preciado aceptó jugar en esa zona para darle más chance a Borja que tuviera espacio ¿no? sí, sí, sí y Quintero lo entendió Quintero lo entendió bien ahora la lesión de Quintero Martín no tengo evaluación que digan qué pasó es una contusión es un golpe y pues lo sacó Rueda para no arriesgarlo más ahora lo que pasa es que cuando Quintero está tiene un catálogo un inventario de muchas jugadas ¿no? o sea cambios de frente lo que vos decís ay Martín yo me creo que es la mejor arquera ve la mejor arquera sí, ok arquera, arquera ok, arquera Christian Engler del Olímpico de Ion perfecto Hernán están premiando fútbol femenino primero y después los varones bueno entonces Hernán tiene una cantidad de de verdad de jugadas es muy versátil el tiro libre el juego en corto tiene esos pases filtrados tiene la profanidad de la gambeta ahora Colombia sin Quintero perdió ese desahogo perdió el atrevimiento es que estamos dependiendo de un lanzador zurdo por derecha que o puede ser James si es que vuelve debe ser Quintero nosotros esperamos que haya un zurdo por derecha pero bueno me parece que fue el más influyente ahora ya armando en bloque el equipo pues con algunos altibajos Candelo empezó bien pero tuvo un error garrafal para el empate de Honduras si pero te quiero decir a mi me parece que antes de la falta de Candelo el jugador hondureño había cometido falta contra Candelo y la jugada siguió y ya comete la falta del desposterior que ese era el reclamo que le hacía al árbitro costarricense pero bueno Martín pero te voy a dar una novedad lo vi un rato ¿sabes quien jugó bien a los 35 años que tiene? Cristian Zapata el zaguero de San Lorenzo de Almagro en el triunfo frente a Independiente destacado hoy por los medios argentinos pero jugó bien y ¿sabes qué dijo? es que por fin pude hacer una pretemporada como esperaba te lo digo porque eventualmente creo yo a los 35 años yo creo que puede jugar dos partidos no quiero que se jubilen Colombia pero podría ser un buen nombre para marcador central donde tenemos la duda de Jerry Mina que aunque jugó no sé cómo vaya a estar o Davison ¿sabes que no lo vi mal? ¿no? y si lo vi bien a él jugó unos minutos y pues Davison Sánchez viene jugando con el Tottenham pero no jugaron contra el Arsenal que suspendió el partido lo aplazaron también está Carlos Cuesta en el game de Bélgica y lo de Cristian Zapata que si hizo una buena pretemporada está en buena forma es un jugador muy consistente a mí ese jugador me parece seguro no estaba en buena forma ¿no? el semestre pasado sabes que le fue bien en el juego aéreo pero también hay que es otra carta para poner en la mesa ¿qué me gano yo con tener un hombre muy fuerte en el juego aéreo? si Perú no estando Paolo Guerrero no es muy aplicado al juego aéreo a Perú le gusta entrar más por abajo tocando Cueva Tapia estos tipos la padula y tal no es un equipo que tiene mucho centro entonces ahí uno dice bueno ¿para qué traigo un gran cabeceador si ellos no van a llegar por esa vía? digo yo que no se le uso mucho hay que destacarlo de ya ser asprilla pero pues tiene ingenio tiene todo para triunfar pero pues hay que ir con calma con calma con ese jugador ¿no? ahora sí te doy el mejor arquero distinguido por la FIFA Eduard Mendy del Chelsea buenísimo ese es el mejor arquero Mendy del Chelsea Franco Senegalés ese es el jugador que se quedó con el puesto ¿no? claro el Chelsea bueno Martín en síntesis ¿cuántos jugadores creemos del partido de ayer podrían estar entre otras la convocatoria para el juego contra Perú debe ser esta semana final en mi marido sí claro ¿cierto? Fernan sí esta semana es yo diría digamos yo diría que Ospina lo van a esperar dicen que no fue tan grave Ospina o Vargas Cuadrado Cuadrado Mina Sánchez Mojica puede ser el cuarteto defensivo Mateus Barrios Quintero si está bien iría con James Luis Díaz y adelante pues yo a Borja no lo vi bien habría que ver si Falcao porque había Muriel en el 0 a 0 partido muy trabajito el de Inter sí pero Muriel Muriel digamos que tuvo un partido muy complicado muy difícil hay una oportunidad que él crea Hernán en el segundo tiempo sí él le extirpa una pelota Bastoni sale impelido como a propulsión él como un galope y pico y le mete un derechazo abajo y muy bien Andanovic con esa pericia de él le dio algo a Muriel y ese arquero Musso sacó una también con mano izquierda pero te digo una cosa hubo un tiro libre a favor de la Atalanta y yo pensé que lo iba a intentar hacia el arco Muriel no prefirió abrir como una especie de centro a ver uno de los cabeceadores Palomino o alguno de ellos pero lo que te quiero decir es que los últimos que vi me gustó apreciado lo vi como más a mí Muriel claro que le dieron en un fútbol de mayor nivel sí le pegaron luego laceraron laceraron no pero laceraron realmente bueno pero Martín lo que digo es esto el equipo base no tendría mucho ingreso de los de ayer me parece pues ya dijimos los de Quintero Borja Quintero Borja se sabía que iban a estar o que van a estar pues los volantes también los tenemos claros empezando por Guimar Barrios pero vamos a esperar a ver que que enseñan Sasaco el profe rueda una pregunta vos jugas con cuadrado de extremo o de lateral derecho no de extremo de extremo y te digo más si no no pero si no está Quintero hay que aprovecharlo más arriba porque si está Quintero déjamelo de lateral está bien pero si no está Quintero le toca al hombre hacer lo que muchas veces hace en el en el Juventus que él sí puede tirar centros porque tenemos un cabeceador como Borja o no sé ahora hay que ver Santos Borré cómo está parece que está bien ¿no? si está bien lo vi contra el Edad Bulgo si tuvo una buena asistencia para el gol de la Intras Frankfurt lo veo bien pero él es como para jugar detrás de un nuevo bueno hola Martín pues el Adidas de Frankfurt viene de atrás tiene mucha movilidad lucha asfixia y va sofocando a los defensores centrales habría que ver yo tengo la duda si va Falcao en punta o si iría Borreo o si iría Borja o si iría Preciado o Morelos no no yo creo que en este momento así esté muy muy afanado por hacer el gol pero yo creo que Borja está por delante pero ve nosotros claro decimos no pues que Colombia le ganó sí a un equipo muy discreto estoy de acuerdo pero que me decís Perú que fue y empató con Panamá ¿ah? eso el fútbol 1-1 terminó ¿no? ahora sí, sí no pudieron con Panamá sí, ya voy eh Martín perdóname que tenemos que este programa tiene cositas como esta campanita que vas a oír bueno no, te decía Martín que Panamá Perú uno a uno no digo que haya desencanto en la afición peruana pero eh ellos también dicen como podemos decir nosotros que hay algunos jugadores que están fuera de rique todas esas historias que ya sabemos ¿no? pero si es así pues vamos mano a mano porque ellos tampoco es que estén pues volando como se dice ahora eh Martín volviendo al partido de Colombia yo creo que hoy hay una novedad con Muñoz dicen que Muñoz está a punto de salir del equipo de Bélgica para otro grande Martín en Europa al Atlético ¿no? Colecua sí señor sí dice que podría ir al Atlético de Madrid en línea de tres sí señor él en línea de tres puede ser un central por derecha claro puede ser lateral también tiene buena marca en el de Bélgica pero quiero aclararle a los oyentes como Martín cree que trabaja con prisa él habla de Atlético como si estuéramos en España Atlético de Madrid Martín por favor el Atlético el Atlético no ellos dicen el Atlético ve entre otras Martín se me olvidó contarte hombre el desaguisado oye que falta que falta de mundo te falta te falta mucho no falta recorrido falta recorrido sí señor que te iba a decir que un desaguisado en el fútbol bueno aparte del rollo ese de Betis Sevilla que el partido fue suspendido después lo reanudaron ayer hubo un detalle de mal gusto de guardado el jugador del Betis Betis ganó finalmente 2-1 cuando reanudaron el partido sin público ¿no? pero apenas terminó como te parece que trató de imitar al jugador del Sevilla que ha sido lesionado ah mira Martín el mejor gol de la temporada se lo acaban de dar a Eric Lamela el jugador que de Rabona le hizo un gol al Arsenal jugando él para el Tottenham el buen gol era ¿o fue? sí jugando para el Tottenham el argentino que está en el Sevilla ahora exactamente gol de Rabona muy buen gol bueno Martín en todo bueno sigamos ¿qué le pasará a Benítez debe tener la foto de James y la foto de Diñé en el viaje de regreso ¿no? no lo de Rafa Benítez muy malo o sea mira llevaba 4 partidos seguidos en Premier sin ganar o sea 3 partidos perdidos 1 empate deja al Everton de decimosexto no pues los separan 6 puntos del puesto de descenso ah te tengo los pero Martín 19 partidos jugados Hernán ya para terminar 5 ganados 4 empatados 10 perdidos en Premier muy muy flojo lo de Benítez acudiendo a esa inclinación española tuya te quiero decir que ya hay candidatos a rey muerto rey puesto como dicen ellos dos candidatos tiene el Everton me los vas a identificar por favor Roberto Martínez bueno ese es el técnico de Bélgica yo veo difícil él estuvo ya en el Everton de 2013 a 2016 él estuvo ahí digamos que tuvo buenos puntajes no hizo así algo muy destacado pero he recordado un equipo que jugaba muy bien y juega muy bien con Bélgica bueno ese es uno y el otro es el veteranísimo Wayne Rooney ¿te acordás el nombre? claro él es técnico hoy en día de un equipo que llama el Derby County que está de penúltimo en la segunda edición en el Champions bueno está de penúltimo y hay uno hay un técnico español que está sonando también llama Diego Martínez no es tan caro como Roberto Martínez o como Wayne Rooney era el director técnico del Granada él subió a primera a ese equipo el Granada lo llevó a Copa Europea y a una Copa del Rey llegando hasta cuartos de final en la Liga Europa quedó eliminado por el Manchester United y en Copa del Rey por el Barcelona por dos gigantes y Diego Martínez también está en la carpeta Hernán yo no sé por qué dicen pero no creo que que al Alberto así se llaman Román perdón Andrés Román está a punto de salir dicen que el representante de él lo ofreció a River Play pero hasta ahora no hay nada pues pero Román que jugó un rato ayer yo creo que pronto sí se va ¿verdad? sí parece que bueno no ofrece una cosa pero vos sabes que en esto los empresarios manejan que me están llamando y no les están llamando pero bueno él dice que sí que hay de pronto chance de irse ¿no? mientras tanto para millonarios Eduardo Sosa el venezolano parece que sí llega Martín oye no lo de Román es muy mala noticia para millonarios bueno quedaría ahí Elvis Perlaza de lateral derecho y Bertel por izquierda ¿no? si vos nos digas que es mala noticia porque el dueño de ese equipo es el billete lo que ve no es cierto no es cierto y es muy buena noticia para Román perdón tienes toda la razón tienes toda la razón Hernán ahora pero pues lo de millonarios pues no sé los hinchas no están contentos ha contratado poco y bueno contrató a Abad Cuenú el central que era del Bucanabanga ¿no? José Cuenú contra sí Abad Cuenú y Larry Vázquez también también y Diego Heraso Diego Heraso el 9 que reemplaza a Fernando Uribe ¿no? es cierto pero y bueno Montero Montero que ya estaba sí pero gran gran grande contratación no veo Martín así como no claro no claro y por ejemplo Uribe tenía muchos goles Diego Heraso no es tan goleador buen pivoteador juega bien de primera vamos a ver si le va mejor porque en Medellín no le fue tan bien no no en Equidad le fue un poco mejor a Diego Heraso pero lo de millonarios y ahora con esta noticia de Román no pues es una cosa claro lo que pasa Martín volví te digo es lo que más o menos manejan los empresarios a esta hora mira Martín vi el bueno el partido no fue así una maravilla el de Real Madrid el Atlético de Bilbao el Bilbao muy como muy prevenido no quería tanto así que para el segundo tiempo metieron al hermanito de William a Williams Junior ¿no? pero el Real los controló ahora te digo una cosa Martín ese Modri es como el vino entre más añejo mejor ese tipo ¿no? Benzema Benzema Hernán es el segundo futbolista que marca en cuatro partidos seguidos de la Supercopa el primero fue Messi en 2012 esta temporada Benzema lleva 24 goles 13 asistencias en 27 partidos una verdadera máquina y Marcelo igualó a Paco Gento el hombre que era el Racing de Santander y el Real Madrid puntero izquierdo una saeta realmente bueno era la saeta rubia de Estefano y Paco Gento por izquierda y te voy a contar un cuento un cohete de 23 años de 23 títulos tiene Paco Gento y llegó Marcelo a 23 títulos me acordé de Edwin Congo ¿sabes por qué? porque Marcelo que no volvió a jugar también recibió la medalla de campeón y por eso también él tiene 23 títulos al igual que Paco Gento y que Modri ¿oyó? ah ve Martín Modri Modri lo que pasa es que Modri si llegó a 18 Sergio Ramos se quedó en 22 Nacho en 18 Marcelo y Paco Gento 23 cierto y Benzema 20 ¿y cuántos tiene Modri? Modri ¿me dices de cuánto? 18 entonces Gento y Marcelo y Marcelo exacto 23 sí señor bueno ve acaban de dar el premio del juego limpio y me parece bien la FIFA al equipo médico de Dinamarca que le salvó la vida a Eriksen en el partido de la Eurocopa y sobre esto de Eriksen la última novedad que hay es que ese jugador danés va a ir a la Premier Martín el Brentford de Inglaterra quiere a Eriksen está preguntando puede ser un riesgo también porque bueno no sé cómo eran los contratos pero creo que él podría jugar con el adminículo pues para la cuestión cardíaca en Países Bajos pero creo que podría llegar después de unos exámenes a ser contratado en la Premier ¿no? bueno te quiero el equipo colero ya hablamos de Rafa Benítez que lo tamborearon acaban de tamborear también y era goleador le iba bien a Chechenko Martín estaba en el Génova de Italia y cómo te parece que no ganó sino un partido en los últimos 11 juegos ¿lo sacaron? no fue una locura lo de él Hernán porque mira que duró menos de 3 meses 3 partidos o sea 3 puntos en 9 partidos en Serie A estoy hablando de Serie A solamente 3 empates en 9 partidos jugados en Serie A solo hizo 3 goles ese equipo Hernán bueno mira en 9 partidos muy malo tenemos aquí también respuestas a las preguntas que hemos hecho ¿qué le gustó ayer de la selección Colombia? por ejemplo Rubén Darío Balanta me dice Juanfer Preciado Asprilla Colorado Inestrosa ¿sabes que si Inestrosa no lo hizo mal de lateral? claro que no tenía también hay que decirlo no tenía pues un puntero o un extremo que lo mortificara mucho pero como él es ha sido extremo izquierdo en el Junior el hombre se iba bien al ataque fue lateral en equidad me acuerdo también pero en Junior si no en Junior es extremo izquierdo pero te quiero decir que es zurdo ese puede ser zurdo por derecha pero bueno Juan David Barranco dijo no yo me quedé dormido no muy Germán Rosso aquí estamos Edilberto Otero le gustaron Candelo Asprilla y hurtado 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 bueno Daniel Trejos toda la primera hora del día de hoy debería ser hablando del arbitraje y de las mallas de los arcos no el arbitraje costarricense parecía acá de Colombia mira hubo un tiro de esquina en un tiro libre de los costarricenses de los hondureños que rechazó Gómez que era tiro de esquina el tipo ni lo vio en el penalti apreciado de Candelo vuelvo y te digo primero creo que hubo falta el hondureño pero bueno y la tarjeta amarilla la guardó eso apreciado le dieron como cuatro el mismo tipo si le pegaron no dijo nada bueno no lo agarraron Hernán lo maceraron a patadas y tuvieron unos agarrones toscos ese jugador Rodríguez Rodríguez el que marcaba apreciado Chará me parece que jugó bien bueno espérate que Emmer dice que jugó bien fue Steven Vega también volante de marca muy bueno que se nos va a descompensar de Francisco por la disminución de sus horas de sueño no ni pensar no pero Hernán pero un momento pero como te sentís en este programa que ves de dos horas pues apenas llevamos 45 minutos ¿cómo te sientes? ya te voy a decir la mejor entrenadora acaba de decir la cifa es Emma Hayes técnica del Chelsea femenino bueno Hernán yo me acuerdo que vos hacías por ejemplo programas del mundial y estabas seis horas al aire por eso mira es una locura no voy a decir una cosa para que cuando te hagan esa entrevista y te pregunten relaciones vos simplemente responde no hay hora mala hay programas buenos oíme yo la estoy ¿sabes que yo la estoy pasando como se dice popularmente muy sabroso? ah me alegra ve Julián Escobar no Miguel Ballén Quintero tiene mucha visión y ah también le da buen crédito a Chará mira le gustó si Chará me para que el popular Chará Pova le dicen a él mira Quintero la verdad es que el rival no dice mucho fue que regresó al gol Quintero sí señor preciado y Asprilla le gustaron a John Carrete hola Martín contame un poco la historia de este muchacho Yeser no la vas a decir Asprilla Yeser 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 popular Yeser Yeser Arafat Asprilla claro no mira es un volante zurdo que tiene todo para triunfar tiene el ingenio edad tiene la picardía tiene la insolencia 18 años tiene la finura es del bajo Baudó sí ahí en la costa pacífica no en el choco de las divisiones menores de Envigado ha sido vendido ya al Watford sí creo que en tres en tres palos tiene 18 años dicen que podría ir a pues a un equipo que esté en Copa Libertadores en grupo en fase de grupos Tolima o Deportivo Cali bueno el Cali en este momento tiene tres enganches o sea Teo es el volante enganche del Cali o media punta el otro es Luna y el otro es Ortega entonces te quedaría pues pero diste el orden ahora es para la posición no pero diste el orden es decir va a ser Teo y otro más sí pero tiene tres bueno tiene tres enganches entonces llevarían a Yasser porque Yasser me parece que se enganche es un volante ofensivo que puede ser armador tiene gol es insolente es respondón es atorrante de potrero es un cara sucia amigos es un atorrante es un irreverente sí, sí, sí claro que sí pero tiene no Hernán pero yo creo que hay que tener cuidado esta mañana hablando con Alejandro Buneo me decía mira acordate lo que pasó con Marlos que Marlos era un monstruo era un fenómeno campeón de libertadores te quiero contar que Marlos y ahí quedó cuidado con ello Martín el mejor entrenador de la temporada el alemán Thomas Tuchel del Chelsea acaba de decir la FIFA bueno ah bueno y en el técnico del Chelsea campeón de Champions tremendo técnico tremendo técnico es Camilo Andrés Orozco me dice mire lo bueno fue saber que Quintero tiene mejor nivel que en octubre y noviembre Sebastián 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 es duro dice mire ese partido sirvió para lo mismo que sirven los partidos amistosos con jugadores locales venderlos bueno carambás no estuviste duro Sebastián Donald Araujo lo mejor volvimos al gol Paul Muñoz me gustó Asprilla Pedro Ferney Yacer Ginazzi Quintero lo poco que le tocó almorzar muy temprano sabes almorzar a las 12 y cuarto y que pero y un pollo Hernán con con un caldo de menudencias y con papa y arroz y una panela al final una panela un buen bloque de panela cual si fuera equino claro cual si fuera cualquier pelazo para la mula bueno ve como si fuera un pollino ok y si un porrico pues y entonces estuvo sabroso no la verdad que el almuerzo a esa hora carachas no y esta noche me acuesto a las 8 de la noche para estar listo para mañana por lo menos hola peinado por la mitad oís peinado por la mitad arregló cristian vargas el arquero de millonarios con águilas yo creo que lo hizo bien porque álvaro montero va a ser el titular pues si lo trajeron y a costo alto es que va a ser el titular ¿no? entonces sí señor hay que atrapado ¿no? yo no sé Hernán a los asnos y a los pollinos les gusta la panela pues yo sé que a las mulas le meten panela no pero al caballo al caballo le encanta ¿no? también hola yo soy caballo en el horóscopo chino ¿vos sabías que vos sos caballo también en el horóscopo chino? ¿sabías eso o no? no no tengo sos caballo Hernán bueno ve se fue hombre bravísimo se fue París Díaz se despidió del fútbol hay que destacar a la gente que pues hombre que hizo algo que aportó que muy bien ese muchacho hombre campeón de libertadores Hernán estuvo jugando en Paraguay sí sí campeón con Olimpia campeón cinco títulos de liga con nacional muy ganador además sí señor él empezó en Bucaramanga como dicen ustedes los españoles tiene palmarés yo soy de zarzal yo soy de zarzal Hernán vamos tío lo que pasa es que trato de transculturizarme sí así se van a subir ve ponerme cuidado se fue París hola Martín alcanzás a contarnos el cuento terrible qué fue lo que pasó con tres jugadores de Gabón en la actual Copa Africana te doy los nombres el más conocido Obameyan Lemina y Meyé qué fue lo que les pasó oye Hernán te agradezco tanto la pregunta mira resulta que por la cuestión de la tan mentada y no muy bien ponderada Kobe esos jugadores después de la Kobe salieron con problemas cardíacos Hernán no me digas entonces claro fueron además de Obameyan la figura del fútbol inglés que ha venido como en declive con su técnico Arteta y de pronto podría salir del Arsenal después de la tan mentada y no muy bien ponderada Kobe ha tenido sus problemas cardíacos con Lemina Mario Lemina un jugador de Gabón que jugó Hernán en la Juve en Marsella un jugador muy destacado también tiene ese problema Axel Meyé tampoco ha podido jugar el número 9 Gabonés que juega en el Tanger de Marruecos estos tres jugadores no han podido estar porque han tenido problemas cardíacos después de la COI es decir una secuela ahora para que no nos preocupes para no alertar a los oyentes estos son jugadores de alto nivel de competencia ¡GAL! ¡Ay Dios mío! ¿De quién? ¡GAL de la Especia! ¡GAL de Kevin Agudelo el colombiano! ¡Ah qué bueno hombre! ¡GALazo de Kevin Agudelo! ¡Centro desde el sector izquierdo amigos! y emergió como una catarata de menudencias ¡El gran Kevin Agudelo! ¡El instinto tan agudo le iluminó! ¡Le alumbró la solución! ¡Ay paroxismo de euforia y exultación! ¡Qué alboroso! ¡Qué júbilo! ¡Centro desde la izquierda! ¡Remate de derecha de Kevin Agudelo es urno el jugador que sube en el Huila para meter el uno por uno frente al Milan ¡Golazo del colombiano! ¡Amigos! ¡Empata el partido! Hay que darle las gracias a Kevin Agudelo que a la una y cincuenta y dos nos da la oportunidad de decir hombre un colombiano se destaca hoy entre otras ¿qué tiempo va de ese partido Martín? Hernán si te agradezco muchísimo la pregunta no este padre es ciclista no Hernán minutos 64 ¿vis? ah está en segundo tiempo si no falta no falta no falta media hora pero bueno Kevin Agudelo vea usted esa tarea si que sería buena no estoy para hacerla porque no tengo ¿qué jugadores colombianos le han marcado gol en la historia al Milán? uff pues creo que yo recuerdo uno creo que Asprilla le manejó uno de tiro libre al Milán si señor Asprilla Asprilla le hizo que le quité un invicto algo así con el Parma con el Parma correcto y en Milán 1-0 si claro bueno Kevin hola pero buen ejercicio mira como nos vamos inventando cuentos aquí para porque Duván Zapata Martín este programa te quiero repetir no es para que te estreses no es para que te compliques la vida es un programa sí sin afán contándole a la gente hablando ya y listo si les gusta esperemos que sí y si no como dice Claudia Nanguibe cambie de dial o venda el radio Duván Zapata le hizo un buen gol al Milán ah sí señor hola Martín Luis Díaz también Luis Díaz le hizo gol al Milán te voy a contar rápidamente antes de la pausa sí Mancolombia tiene un lío con la plataforma Martín eso para hacer transferencias por líneas en un camello vamos a tener que volver a la época del del cheque qué horror no han podido y sabes que contestan ay tengan paciencia yo creo Martín que el síndrome de los Jiliski los puso a tambalear en esta tal plataforma no que cambie la clave que mire que es que la clave dinámica ay no qué pena un error no hola oye el sueño ellos estuvieron como mascullando esa frustración años ¿no? sí esperando estuvieron ahí rumiando ese fiasco de hace años yo sé ay y ahí no sabes quién estuvo en ese paseo de hace años te lo voy a nombrar Néstor Humberto era abogado de una de las partes bueno la verdad pero Bancolombia te estás quedando con la plata trabajándola ya hermano porque la plataforma no sirve ya es hora de que digan si es que eso ya no o es que cuando lo nombra me causas cierto me causan espeluznos pero te tengo una buena buenísima Luis Carlos Sarmiento hoy recuperó primer lugar del hombre más rico de Colombia señor no pues qué paroxismo bueno qué regocijo qué buen torbellino de salvajadas has lanzado bueno hola pero volviendo a la historia Martín será que es una de las secuelas de la COVID no sé bueno faltemos el corazón y además Obama ya venía con problemas en el arsenal ¿no? habían dicho que se iba que no quería jugar aquí tiene problemas con Arteta con Arteta no ha tenido buena relación últimamente Hernán y además sí no ha podido jugar con Gabón fíjate que con Gabón pasó otro chasco en la Copa Africana jugaron contragana y hubo tremendo jaleo o sea riñas hubo trompadas hubo como dicen ustedes también la gente que ha viajado a México catorrazos hubo catorrazos hubo pescozones Hernán ¿por qué? sí catorrazos empató que es una palabra muy andaluza Martín empató Gabón ya casi acabando el partido Hernán y se armó que trifulca ¿oís? en ese 1-1 pero tengo Gabón o sea Gana podría quedar eliminado Hernán esto para los oyentes que se ha traído a esta hora a la hora tradicional que traíamos de 2 a 3 te voy a decir lo siguiente porque ya no falta no te va a faltar un minutico no para las 2 ve en programas anteriores hablábamos de jugadores colombianos que defendieron a Guinea ¿así es que se llama? ¿Ecuatorial? ah sí Guinea Ecuatorial claro bueno entre ellos el arquero Carlos Bejarano que está todavía jugando está en actividad pues cómo te parece que ese equipo de Guinea Ecuatorial que está en la Copa de África ganó 1 a 0 a un rival un poquito más encumbrado pero la historia dice que en Guinea Ecuatorial de hoy hay 15 jugadores españoles hay 15 y en este último partido conté por encima 4 que habían jugado de titulares 15 jugadores de España ¿por qué se llama Guinea Ecuatorial? Martín oye qué bonita qué bonita y loca pregunta Hernán bueno entramos a la elección de geografía esa Guinea Ecuatorial es como la Guinea la Guinea Española esa Guinea queda bien al oeste central oeste y son tres Guinea pero en África sí en África las Guinea francesas la Guinea francesa que es la Guinea Conacri la Guinea portuguesa que es la Guinea Visó la capital Visó capital con Acre la Guinea francesa y la Guinea ecuatorial que fue colonia española entonces ha habido como si raíces ahí y pues ha habido cierta relación de Guinea ecuatorial con España y varios de esos jugadores de la selección de Guinea sí son nacidos en España y juegan en el ascenso por ejemplo hay vía del Fuenlabrada hay uno de apellido Coco que eran Las Palmas y sabes que esas guineas son ricas en coltán pero coltán tenemos aquí en Norte de Santander no pregués eso se usa en los celulares el coltán es costosísimo sí pero resulta que allá ha habido mucha corrupción y se han enriquecido muy pocos por ejemplo los mandatarios se enriquecen apellido Obiang y resulta que ellos se quedan con casi todo el dinero que les pagan a grandes multinacionales y a la gente no les queda nada los lugares mineros son millonarios para las empresas pero para los territorios ahí de verdad que están en la miseria cosa que pasa también por acá una redundancia que los funcionarios se enriquecen Martín aquí del coltán no se volvió a saber en Colombia vale la pena aquí hay un ministerio de minas o no sí no debe haber sí señor así se llamaba minas y energía que digan qué pasó con las minas de coltán bueno Martín te quiero contar que ese delantero argentino que juega en Alemania Alario estaba muy cerquita del Palmeiras del Brasil Palmeiras tuvo hace muchos años a un goleador argentino Luis Artime Artime después jugó también en Fluminense pero Artime en Palmeiras fue noticia bueno querían llevar Alario pero obviamente el costo debe ser altísimo y ahora se inclinan por un delantero apellido Álvarez creo que centro delantero de Peñarol sí Álvarez Martínez que quieren llevar ¿cómo se llama? Agustín Álvarez Martínez es el ánimo del fútbol uruguayo ahora fíjate que Alario al Leverkusen le costó 20 millones de euros vos te metes a Transfer Market y está y está el valor en 10 millones o sea se ha depreciado sí señor ahora en febrero viene el mundial de clubes ¿no? y entonces Palmeiras se está reforzando ya Leverkusen como vos decís rechazó una primera oferta porque la oferta era préstamo y cargo del salario del jugador por parte de Palmeiras completo que eso termina siendo un buen negocio porque son unos emolumentos cuantiosos cierto Alario tiene 29 años esta temporada 12 partidos 0 goles en Europa League 4 partidos 1 gol la temporada 20-21 fue buena para Alario 33 partidos jugados 15 goles 4 asistencias y por parte de lo de Álvarez Martínez tiene 20 años mientras que Alario tiene 29 1-80 uruguayo 44 partidos jugados 21 goles en la liga uruguaya en Sudamericana jugó 15 partidos anotó 10 goles 5 millones de euros vale Álvarez Martínez fíjate que eso en el fútbol escrito no hay nada aquí Gregorio Pérez que a propósito de un Goyo Pérez está todavía hospitalizado en Lima recuperándose de una intervención delicada problema de corazón él es técnico universitario pero digo que cuando él era técnico de Santa Fe trajeron un muchacho uruguayo Betancur un 9 algo así un joven no pasó nada no pasó nada y ahora ese Betancur está en Peñarol y hay días que por ahí lo mueve estranqueando había ojalá pero uy como Martín hoy sacaron no primero te quiero contar ahí sí ahí sí te la voy a cobrar porque vos esta viejera si no la viste no no es que no la viste la pudiste ver hoy encontré rebrujando cosas ¿te acordás de ese término? dejá de rebrujar sí me encontré esto esculcando y la subí al Twitter para pues para que los oyentes tengan porque uno no puede ser egoísta Martín vos y yo ya viejos a esta altura del partido vamos a esconder sí porque así como dice nuestro amigo Iván del dos orillas mira saqué lo que el Atlético Junior esto es del 49 la presentación de la nómina que tenía de los jugadores extranjeros mira presentaron doctor eleno de Freitas es jugador del Vasco de la Gama y del Boca de Argentina seleccionado para la Copa del Mundo en Brasil por eso es del 49 hablan de Elba de Padua Lima Tim es titular de Vasco el pedernera brasileño bueno fue de Botafogo Hernán Tim fue técnico de Perú técnico de Perú y técnico de San Lorenzo bueno Mariño D'Ulibeira es titular de Botafogo seleccionado para la Copa del Mundo por Brasil Arino Gueira Cesar es titular de Botafogo uno de los tres porteros seleccionados por Brasil para la Copa del Mundo donde el titular fue Barbosa y este Arino Gueira jugó en Vasco de la Gama también Salomé Verascochea es titular del Vasco pero Salomé Verascochea no era brasileño era uruguayo había jugado en portuguesa de esportes claro y cuando llegó a Barranquilla pensaron que también era brasileño el negro Verascochea un apellido vasco pero este lo ponen con Verascochea aquí hubo un Verascochea uruguayo con B pequeña que jugó en el Caldas al 11 Caldas cuando trajeron a Murieda figura Edé Garpiño es titular del San Cristóbal Aloldo Carijó es jugador del San Cristóbal ya te cuento el cuento de estos dos y Alexander Negrescu que fue el olímpico de Marsella campeón de Francia en el 48 y jugador seleccionado para la Copa del Mundo por Rumania ese era el grupo de extranjeros que tuvo el Junior en el 49 pero a propósito de Piño y Carijó uno era interior derecho el otro era interior izquierdo y le tocó a Heleno jugar con ellos y entonces Heleno en 9 y Carijó y Piño a los lados cuando terminó el partido y le puso la queja a don Mario Abello que era el que lo había traído a Barranquilla un dirigente y le dijo Mario no puedo jugar yogar estos dos son jugadores de playa no de fútbol no lo fregues los descalificó y por eso entró a jugar Tim y bueno pero así presentó el primariate Martín 3 4 5 6 7 8 jugadores cada uno con su pequeño palmarés el partido que se está jugando Kevin Agudelo impresionante por derecha una jugada de capote señores por derecha que fútbol colosal suntuoso el de Kevin Agudelo arrancó arrasó a todos asoló el área del Milan tiró el centro atrás todos se entonaban un responsorio ferviente para que no llegara el delantero Spezia a rematar el centro de Kevin Agudelo se salvó el Milan Kevin Agudelo un torbellino de metralla señores el zurdo que era de Huila partidazo de Kevin Agudelo después de estos dos correos rápidamente nos preparamos para hablar de otro tema que interesa a Colombia pero van a Colombia Deportiva digo Hermes Franco desde Villavicencio en el partido frente a Honduras se volvió al gol pero me preocupa ver a Borja ansioso y con la puntería desajustada bueno eso ya lo hemos dicho si le gustaron a Esprilla Vega y Nestrosa y Carlos Augusto Rico más Kilman jugador inglés del Wolverhampton podría ser internacional con Ucrania pero no puede jugar para Ucrania a pesar de que nunca ha jugado por la selección inglesa de fútbol ¿cómo así Martín? entonces Kilman no puede jugar no es un central del Wolverhampton muy interesante ¿qué pasa? que él fue de la selección inglesa de fútbol sala ¿en fútbol sala? sí y eso ya lo inhabilita ahora yo no recuerdo Hernán un jugador que haya estado en fútbol sala y de pronto quede inhabilitado para jugar en su selección de fútbol pues digamos ya fútbol de mayores o el fútbol grande el soccer sí claro Hernán y entonces es muy interesante él era del fútbol sala del 40 por 20 ¿no? el famoso fútbol 40 por 20 nacido en Londres rechazado por el Fula fue al Wolverhampton y mucha capacidad para salir avante bajo presión ese jugador Hernán cuando lo presionan de manera sofocante tiene recursos para salir y uno recuerda jugadores que fueron importantísimos en el mundo que hicieron fútbol sala casi que Hernán a un nivel ya casi profesional porque uno y de selección Ben Yedder fue un jugador de la selección de fútbol sala de su país Brian Laudrup fue la selección Dinamarca de fútbol sala Tresor Moreno fue jugador de fútbol sí fue fútbol sala salió la Yarni hubo uno que llamaba Falcao que estuvo en Sao Paulo no le fue bien en el fútbol grande pero era muy famoso como jugador de fútbol sala Falcao se llamaba también el once ideal de la FIFA que acaban de dar a conocer es curioso porque ponen en un sistema 3-3-4 ponen a Donnarumma cuando el arquero todavía es Mendy pero bueno Dan los mejores para la FIFA son Donnarumma me van dando el equipo por favor Donnarumma París del París Saint Germain Alaba del Real Madrid y era del Barger Monich Rubén Díaz ese es el central portugués del City Bonucci de Juventus central de Juventus Jorginho el volante central del Chelsea que es Ítalo-Brasilero Canté el volante de marca del Chelsea De Bruyne el belga hace mucho jugador mucho jugador volante del City Cristiano Ronaldo bueno claro Dana Allen Dana Lewandowski y Dana Messi ok bueno ahí quedaron ¿no? favorito Lewandowski si vamos a ver si sale bueno Martín es que tengo dos novedades tenemos en este Peláez y de Francisco a partir de la fecha pues destacar otro deporte que no tenga que ver con el fútbol y tenemos esta pequeña sesión que la va a hacer Alejandro Munevar aquí está la presentación en Peláez y de Francisco tenis Martín Hernán buenas tardes Camila Osorio tuvo una buena presentación en su primera participación del Australian Open enfrentándose a la ex número uno del mundo la japonesa Naomi Osaka sin embargo cayó con parciales 6-3 y 6-4 a pesar de la derrota hay puntos para resaltar sobre todo que la colombiana supo crecer y mejorar en su juego en medio de la adversidad al concluir el partido Osorio para Peláez y de Francisco en la W se refirió a su futuro el doble es con Clara vamos a hacer lo mejor que podamos ahí en la cancha de hecho nunca pensamos jugar doble juntas pero espero que lo podamos disfrutar que nos divertamos que es lo más importante pues aprovechamos de la oportunidad de jugar dobles es el segundo Grand Slam que juego en dobles y bueno también tenemos niveles difíciles pero vamos a hacer lo que más nos gusta hacer que es jugar el tenis hay que ir y jugar bola a bola eso dice la niña cucuteña pero a las 2.15 Alejandro el tenis tuvo noticia de fin de semana fue más importante Djokovic que el torneo el abierto de ¿en qué terminó la película? lo echaron Hernán sí lo que ya vimos la novela de Djokovic al menos este capítulo terminó con que lo devolvieron a Serbia deportados de Australia y cuando todos creíamos que la novela terminaba se empezó a escribir un nuevo capítulo el capítulo francés porque la organización del Roland Garros advirtió que ningún jugador podrá competir si no está vacunado esto por una decisión del gobierno francés ahora falta ver qué dirá la organización del Wimbledon en el Reino Unido en donde las medidas anti-COVID todos los días son más fuertes y también esperar a ver qué va a decir el US Open en donde por el aumento de casos COVID en Estados Unidos también se están volviendo más estrictos con las diferentes medidas muy bien señor es decir Martín había quejas de los otros participantes en el abierto porque decían se volvió más importante ese jugador que no va a actuar que el mismo torneo pues se demoraron las autoridades en Australia en torno a la determinación pero después pues ya sí sí nada le decía que no se estaba hablando de tenis absolutamente nada exacto que todo pues llevaba pues a la situación de el popular Jokovic le dicen ahora pues en en tono de chafaldita pues de mofa ¿no? como para llenarlo de befas dice que Jokovic llama él ahora pero pues él en el famoso usted no sabe quién soy yo pues salió damnificado prácticamente no le otorgaron ninguna amnistía ni ninguna prebenda aquí me dice un señor Oscar Concha que creo que la señal se fue como el sábado en Caracol Cali suena como si se quemaron fusibles que ya regresó pero como así no podemos Martín no vas a hacer ningún comentario porque la mejor jugadora de la temporada se llama Alexia Putelas bueno claro gran jugadora gran jugadora española ¿ah sí? gran jugadora uy no Hernán no hay unos videos de verdad es grandiosa que habilidad si es un genio es una genia pues una genia una genialidad si es una genia una genia no tremenda jugadora tremenda Hernán bueno ni siquiera bueno Martín dame que desde la semana pasada habíamos prometido hacer una un pequeño pues yo diría un pequeño homenaje a Andrés Salcedo que nos dejó un hombre que dejó también en alto el nombre del periodismo deportivo por su carrera en España y en Alemania en las dos Cebele fue el hombre de voz oficial de Transtel muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver aquellos partidos en blanco y negro que llegaban de la hoy Bundesliga y que eran narrados por Andrés Salcedo la Bundesliga escuchemos lo que decía Andrés sobre a ver si está primero porque él fue siempre admirador y yo hablé muchas veces con él y nos cruzamos información sobre el heno da freitas el jugador aquel que fue novela en su paso por el junior de Barranquilla Andrés Salcedo el heno de freitas si lo vi lo vi pero lo vi él andaba por Barranquilla en un carro en un carro blanco carro blanco exacto y entonces los pelados del barrio mío decían por ahí va el heno y tal y yo nunca yo nunca lo había visto pero un día estaban jugando un partido de fútbol en la plaza venía el carro yo vi el carro y yo estaba a mí me habían enviado a la tienda a hacer un mandado me quedé petrificado cuando vi venir el carro y el carro venía muy despacito él no manejaba no 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 venía un chofer un chofer con quepis y corbata no hombre manejando y él atrás y él atrás y ese tipo yo me asomo y esta escena yo la incluí en la novela que escribí que acabo de escribir sobre sobre el heno y sobre mi propia vida y sobre una cantidad de cosas y yo vi una mirada que esa mirada estaba me perforó sin tocarme pasó a través de mí como si yo fuera de vidrio o sea lo impactó era una cosa terrible o sea una mirada y hoy todavía la tiene en la mente claro pero en ese momento yo me hice en los pantalones te lo digo o sea la impresión jamás nadie me había mirado de esa manera era la mirada hoy sé que era la mirada de un loco de alguien que estaba fuera de sí pasan los años como en las películas una toma posterior entonces pasan exactamente hasta el 74 ¿cuántos años pasan? pasan 8 años sí llamé a la central de Colonia al señor Federico Knoblauch que era el jefe de nosotros y le digo mira aquí está Sergio Silva Cuña que es una leyenda vida de la radio en América Latina y él quiere trabajar con nosotros le digo y él tiene una idea maravillosa y es que nosotros vamos a narrar cuando la pelota la lleve Chile narra él cuando la pelota la lleve Alemania narro yo y al equipo le sonó y dice ¿cómo va a ser eso? bueno háganla háganle háganle y ahí comenzó y yo todo ese mundial lo transmití con Sergio fue mi debut y cuando terminó el mundial la Deutsche Welle Transtel compra los derechos del fútbol alemán que acababa de coronarse campeón su selección y los alemanes vieron que a través del fútbol podían hacer una penetración cultural mayor que la que podían hacer a través de Beethoven o de cualquiera de los grandes o de Goethe dice el fútbol es hoy en día una ¿qué te digo yo? un motor ¿no? un motor un motor que propaga la cultura de un país ¿cómo se despedía usted en alemán de la Deutsche Welle cuando terminaban los partidos? yo soy Andrés Alcedo enorme de Andrés Alcedo yo lo había conocido él fue voz comercial del campeón Carlos Arturo Rueda pero él dijo algo muy importante y muy interesante dijo mire yo no podría narrar en radio porque en radio uno tiene que estar detrás de la pelota toda hora y no hay tiempo muchas veces para recrearse para traer adjetivos su calificativo en televisión sí y él dijo yo nunca narraría en radio en televisión sí porque me daba más espacio ¿no? porque la gente está viendo por dónde va la pelota entonces no hay que decirle a la gente la pelota va por la izquierda porque que está enfrente a la pantalla la ve por dónde va entonces él siempre decía eso y se estaba refiriendo a un chileno y yo creo que se llamaba Iván Silva Acuña que alguna vez esto es una historia increíble Martín él hacía esto Iván Silva Acuña creo que era para la voz de la América hacía unos informes semanales y recuerdo muchísimo uno de cómo como te dijera yo la ganas de no trabajar y la paciencia era propia de un grupo de indígenas los indios colchaquíes los indios colchaquíes para cazar un venado o lo que fuera los llevaban digamos cerca un precipicio ¿sí? los iban llevando y entonces esperaban que el animal cayera se matara y ellos ya bajaban a recogerlo porque no se atrevían a matarlo ahí sino que esperaban que se ¿ah? ¿cómo te parece? los indios colchaquíes ese partido ese partido del que habla Andrés Salcedo es el Alemania Occidental uno sí Chile Chile cero exacto gol de Breiner ¡Gal! ¡Gal de la Especia! ¡Ay, ay, ay! ¡Gal! ¡Gal, gal de Yassi! ¡Gal, gal! ¡Una pelota por derecha! ¡Un gran contraataque! ¡Dejaron fluido en un mondongo señores! ¡Este torbellino de jugada de la Especia! ¡Qué gran instinto agudo, amigos! ¡Qué golazo ha hecho! ¡Ay, además ajenos a toda guisa de arrebatos vacilantes! ¡No con absoluta determinación y vigorosa vigorosa decisión! ¡Remataron el dos por uno de visitantes con gran designio soberano! ¡Qué omnipresencia también la de Kevin Agudelo ha tenido con el Especia! ¡Ha sido estremecedor el fútbol y acojonante el fútbol visitante señores! ¡Que han simplemente diluido toda esa alcurnia! ¡Ese linaje! ¡Ese estirpe, esa casta del equipo del Milan para el dos por uno! ¡Te quiero contar que se honrió Ibrahimovic pero de bronca porque este gol lo marcan lo marcan en el minuto noventa y cinco creo Martín ¡Sí señor! ¡Y ganaron visitantes! ¡Y ganaron! ¡Se acabó el partido! ¡Uy no me da! ¡Se acabó el partido grandioso lo de la Especia! ¡No! Y le habían anulado un gol insólito al Milan injustamente ¡Ah! ¡Pero este árbitro sí! árbitro para el café cargado eran cinco minutos y le metió seis y quince ya seis y treinta ¡Sí señor! ¡Ahora sí! ¡Se acabó! ¡Ganó el Especia! ¡Jugó! ¡Hola Martín! ¿Jugó todo el partido este muchacho Agudelo de Colombia? ¡No! Entró al cincuenta y ocho ¿Entró o salió? ¡No! Entró al cincuenta y ocho ¿Y hizo el gol? ¡Hizo gol! Kevin Agudelo te doy el dato sesenta y cuatro minutos el gol de Kevin Agudelo y en el noventa más seis Gyasi de la Especia para el triunfo ¡Uy! ¡Pero qué palazo Martín! Bueno Palazo Palazo Hernando este jugador Gyasi nacido en Italia en Palermo pero es de la familia de Gana Ya los oyentes están acostumbrados a estos gritos Hernando quería decir una cosa de Andrés Salcedo que uno nunca se puede olvidar por ejemplo de lo de Migajita Litvarsky Ah ¿Los apodos? Sí El leñador Briegel Sí, hombre Caperucita Ruménige Manitú Kaltz ¿Te acuerdas de Manitú Kaltz? Y a Caperucita Ruménige le decía así porque era era rubicundo y rosado Poroto Hassler que era chiquitico Ya Había uno Hernán que venía de Alemania Oriental que llamaba Nachtweig Nachtweig le decía el espía que vino del frío le decía él Que es una película ¿no? Sí, sí, sí El cavernícola Steiner Ah, si hubiera estado en Italia diría el cavernícola de Gatuz una cosa así Ojitos Augenthaler ¿Te acuerdas? Era un central del Valle de Muniz Un central marcador central Sí, señor Sí, sí, sí le decía Ojitos Ojitos Augenthaler porque tenía los ojos chiquiticos como si estuviera a través de esas narraciones Martín yo creo que él popularizó por lo menos introdujo y a uno que le decía le decían el ratón a Kevin Keegan le decía el ratón me parece Sí, el ratón ¿Sí? Sí, de Hamburgo Sí, sí, sí le decían super ratón Inglés, jugador inglés ¿Hola? Claro, claro y a Olafton le decían el niño de las peinetas No, el tipo tenía un recurso Yo creo que mucho de eso Buenísimo Tengo que decirlo él tal vez no mucho de eso lo aprendió o lo no digo que lo copió sino que le llamó la atención lo que hacía Rueda Carlos Arturo Rueda que él ponía los apodos ¿No? Él Sí Es decir él por ejemplo vino un jugador de Independiente al Cali Oscar Sastre y le puso Sastre Sastrín y se quedó Sastre Santrín le puso el cantor Castro el muñeco Col bueno, todos esos bueno hola Martín no, le quiero pedir el favor a los oyentes muchachos no pidan más aquí Juan Quesada que se podría también coger el espacio de Julio en la mañana no, no tampoco no, no déjenos aquí tranquilo hay otro que dice que este programa ese es de tres no hermano tampoco tres horas ya nada ahí sí Martín saca la maleta aquí Fabián Calderón mira Martín Fabián Calderón gracias por el regalo de escuchar Andrés Salcedo sabes que yo tenía esa entrevista y le hizo una para la última palabra en Fox vino a Bogotá muy querido conmigo mira que ese último libro que él menciona el día que el fútbol murió no sé por qué me lo me puso una dedicatoria que decía al último de la estirpe nunca la entendí pero bueno al último el último que queda pero sabes que vino muy simpático el tipo no hay que le asistir es que él llega a Alemania Martín porque estando en España para la SER él hizo un trabajo de un él era radioactor hizo un trabajo de un personaje con acento alemán y la Deutsche Well o yo o alguien de la Deutsche Well dijo venga para Alemania se puso a estudiar Alemania vivió en Colonia muchos años y bueno llegó a ser voz de la me contaron que hay un libro que la familia entiendo que lo va a terminar o lo van a publicar post-mortem y como te digo él la novela yo le mandé alguna vez el libro de Heleno Heleno hubo uno solo decía un libro de Heleno de Freitas y cuando él dice que sí que era un loco recordemos que Heleno de Freitas muere con sífilis muy joven ese Heleno era un de todo pero bueno hola ¿qué me decías? era un bohemio era un bohemio a la vez fue un sibarita también un sibarita y era la época donde el tipo se parecía físicamente a Rodolfo Valentino y se peinaba y se peinaba la gomina ah no fregues no el tipo era un chacho el chacho de la película andaba en carro convertible blanco en Barranquilla no una pinza se ponía lechuga no lechuga pero era era de un temperamento bravísimo él en algún un temperamento no mira aquí en Colombia era un partido el equipo el equipo él andaba mal y salió y se fue el primer tiempo él se fue decían que tenía un temperamento telúrico sísmico bueno Martín yo no sé a quién le oíste eso hoy hubo tornado en la Florida pero no era para tanto hola como así Hernán ah Martín tengo que no 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 espérate que tengo una campanita hombre oíla ponle cuidado bueno Martín como nos hemos entrado hola como decís vos le estamos pasando bien ¿no? bien una sabrosura bueno oíme vos usas la palabra vos usas bastante la palabra sabroso o no tanto sí sabroso tipo sabroso es una palabra muy como ya muy antigua bueno acaban de elegir si es sabroso yo no a un joven jamás lo voy a oír diciendo sabroso Martín nosotros los jóvenes no la usamos casi cada generación tiene su idioma su lenguaje y sus vicios poneme cuidado sí señor acaban de elegir y me parece bien a Robert Lewandowski el mejor jugador de la temporada por la FIFA qué buen hombre qué justicia oís exactamente qué justicia sí hombre hizo tres goles este fin de semana Hernán sí señor es que además tiene una facultad él se oculta como en los entresijos del área como en las entrañas de una comarca defensiva nadie lo advierte nadie lo percibe aparece fantasmagóricamente como una estantigua realmente y de pronto brota Martín aquí me dice pero yo no estoy seguro que Marco Gómez y Juan Sebastián me dicen que estando Andrés Alcedo en la Bundesliga que si transmitió estando el tren Valencia en Bayer no estoy seguro no no estoy seguro creo que ya no Hernán porque no él viene después él ya no estaba exacto él creo que viene es que él vino él vino como en los 90 ¿no Hernán? vino a a Colombia de nuevo de regreso claro iba a trabajar iba a trabajar en alguna parte iba a ser el director de toda una cadena deportiva y alguien se opuso bueno él estuvo trabajando le bloqueó le bloqueó las puertas por detrás y él se quejó de ello sí él estuvo en Radio Net también ¿no? también sí sí también bueno pero se ganó pues un personaje que no quiso que él trabajara acá bueno sí es la vida una belleza una belleza mamacita oye Martín hay un jugador que me esquinda que me esquinda ponme cuidado en Bolivia hay dos casos de la COVID hay un jugador no dan el nombre y un miembro del cuerpo técnico y ¿sabes también quién tiene la COVID? ah sí el zaguero ecuatoriano Arboleda el que está en Sao Paulo también está atentos noticias de la COVID noticias de la COVID sí Alexis Rivera volante por derecha del oriente petrolero el jugador boliviano sí que ha dado positivo de la COVID bueno ¿oís? y también un segundo el miembro del cuerpo médico y Robert Arboleda el ecuatoriano que está en Sao Paulo está en COVID y Ener Valencia con la COVID en el Fenerbahce de Ecuador o sea en el Fenerbahce de Turquía pero Ener Valencia juega para Ecuador el popular Ener como le dice el goleador Perenne Ener hace unos días o sea el fin de semana pero como el viernes le dio la COVID Ener bueno eh el goleador Perenne te quiero contar una cosa Nani vos lo tenés referenciado a Nani el portugués claro tengo a dos Roberto Nani un delantero de Vélez que era un 9 grande ah él estuvo en el Cúcuta en el Cúcuta sí Nani el portugués sí sí Nani estuvo en Cúcuta y había estado en Cerro Porteño el Paraguay ve no es que este Nani de un día para otro apareció en Italia le venía jugando en Estados Unidos y firmó con el Venecia y de una vez lo metieron en un partido el hombre debutó y al ratico hizo un pase gol y el equipo empató Nani 1-1 1-1 1-1 con Empoli 1-1 con Empoli él estaba en el Orlando City sí y fue una contratación relámpago y ya está en Venecia entró al minuto 72 y sí hizo el gol el marroquí Quilline y él hizo el pase a Quilline y en Roma en la Roma la Roma 1 Caíla y 0 el debut de Sergio Oliveira el que era del Porto un volante central Hernán buena manija buen perno buen enlace de las piezas del aroma un magneto un alternador un distribuidor de verdad fue el aspersor de los pases del aroma entre líneas para el 1-0 que fue penal de él pero fue la figura del equipo de Mourinho Hernán el equipo no fue brillante el aroma pero Sergio Oliveira sí lo fue bueno ya los oyentes se van acostumbrando todos los adjetivos que te pones para no ya ustedes saben para ganar tiempo mejor dicho Falsioni se comen pañales Falsioni bueno poneme cuidado que estoy llenando de bareque el programa pues de bareque no me parece tu va a creer Mateus Uribe fíjate que el capitán del Porto pues por edad es Pepe el portugués y hay otro jugador ninguno de los dos estaba entonces el técnico resolvió que el capitán fuera Mateus Uribe que lució el brazalete de capitán y viste que a Luis Díaz le falló un penalti no le salió si hombre mira Belenense es uno Porto cuatro tres goles de Evanilson delantero que era el Fluminense el brasileño si señor ese delantero de Evanilson tres y el otro lo hizo Taremi el iraní uno que era del Río A.B. y de un equipo que a vos te gusta mucho el Algarrafa de Catar Algarrafa B y Luis Díaz falló pena de Hernán si ese Evanilson es que el goleador de Portugal hoy es el uruguayo Darwin Darwin noñez está de primero con catorce goles de segundo Luis Díaz con trece le dejaron el penal para que llegara catorce y pues no pudo anotar y este Evanilson Evanilson ha hecho varios goles creo sí pero Evanilson tiene como seis goles o sea tampoco va de Hernán no es el líder pues digamos que el líder el líder del torneo ese Darwin Darwin Núñez con catorce goles bueno mira que te acordás de ese tagliafico que juega con la con la selección argentina sí lateral entonces mira Martín te voy dando el resumen de los que ha elegido la FIFA el mejor jugador de la temporada Lewandowski el mejor arquero Mendy del Chelsea el mejor entrenador Thomas Tuchel del Chelsea la mejor jugadora Alexia Putelas la mejor arquera Christian Endler de Olímpico de León la mejor entrenadora Emma Heiss premio Puskas por el gol a Eric Lamela y el premio de juego limpio para el cuerpo médico de Dinamarca que le salvó la vida a Christian Eriksen pero yo quería decir Martín realmente el primero que ayudó te acordás que fue el capitán del equipo de Dinamarca fue el primero que estuvo al pie de su compañero sí que a él que a él me parece creo que era ese sí pero bueno hola Harold Santiago Mosquera llegó al Cali sí señor ya firmó extremo derecho estuvo en Pachuca no jugó mucho en México jugó más en Dallas en Dallas tuvo buena temporada esa vez que estuvo en la MLS con ocho goles es un extremo de buena aventura y el Cali me parece que ha armado buen equipo está por cerrárselo de un central Miguel Nazarit que jugó muy poco con Santa Fe tres partidos Hernán jugó con Santa Fe el semestre pasado no más pero pues parece que lo van sí imagínate uno que era del once Caldas te acordás y que estuvo en la MLS pero en la MLS no pudo jugar mucho Martín ahora que dijiste cumplió años el once Caldas de Manizales sesenta mil años y hay un rollo en Manizales con el nombre del once porque el dueño del once Caldas hay que decirlo así señor Pineda ay me Pineda joya completa se quiere llevar dicen que quiere llevar el equipo para Itagüí realmente el patrocinador del equipo es Kenworth de la montaña Kenworth es la marca de las Tractomulas ¿no? sí señor y hay un lío ahí hubo un distanciamiento de la industria licorera de Caldas con el equipo pero no que cambien el nombre el Caldas ha sido el Bartacaldas el once Philis el once Calda bueno de todo Cristal Caldas y Cristal Caldas el nombre no es el problema el problema es que el equipo es de Manizales no se puede sacar al equipo así que porque me dio el capricho de llevar no no el equipo es de Manizales que tiene que estar pero a ver si como dicen las fuerzas vivas de Manizales de Caldas le dicen al tipo mire señor usted era el dueño pero el equipo es de acá de Manizales no se lo puede llevar así porque le dio la gana no 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 tampoco es una locura es una locura a veces el once Caldas alguna vez jugó en Chinchina si pero bueno imagino que por una emergencia o algo pero no es una emergencia si porque estaban en la remodelación del estadio del estadio si no pero no creo pero no pero por favor hombre tengan cuidado con el equipo si por favor y entre otras cosas Martín Duván Vergara de quien no hemos hablado mucho estuvo otra vez se apuntó con otro gol en el Monterrey el calladito más o menos sigue allí porque es que parece que hay un sector de la prensa en México que lo tiene en la mira pues mantiene hostigándolo todo el día si no pero hizo gol con Monterrey buen gol un centro desde la derecha Hernán y sin pararla vino de atrás remató pero o sea no se tomó tiempo ni nada un golpe seco un golpe estropajoso de derecha para clavarla arriba al ángulo superior o sea golazo de verdad Duván te quiero contar que me gustó bonita la camiseta la nueva camiseta de la América yo le hubiera puesto el escudo un poquito más grande pero no también bonita en cambio Martín como te parece que ese independiente de Avellaneda no eso si pues salieron a jugar con pantaloneta negra medias negras y camiseta negra sin el escudo del equipo sin aviso se ve que las compraron de afán en uno only en un almacén de esos no te cuento te cuento Hernán eso mira que me puse a ver que pasó con ese uniforme negro del independiente resulta que en homenaje a ese independiente que hacía que sus hinchas fueran pues ellos mismos se decían que eran de paladar negro porque decían ellos que independiente no solo debía ganar sino que debía ganar jugando bien y siendo vistosos del paladar negro les dicen o sea como a los como a los cibaritas como a los refinados decían Hernán que los perros de esas genealogías y pedigris pues de esa prosapia tan densa eran de paladar negro como los populares chau chau pero pues esto era más un mito ahora independiente en la época con bochini alzamendi pues coutes barberón eran de ese paladar negro ahora en una entrevista de Pancho Sá el más ganador de la libertad ganador de 4 libertadores con independiente y Dan ganó con boca él decía que lo mejor que ellos tuvieron era la defensa entonces lo de paladar negro pues no se era porque ellos ganaron 4 libertadores con la misma defensa Comiso, Sá Zurdo López y Pavoni esos 4 jugaron y ganaron todos esos libertadores ¿entendés? y sabes que hay hubo también en una defensa que ya murió Luis Garisto un uruguayo un central ve ah Garisto ese no fue técnico de Banfield sí después estuve técnico murió Luis Garisto me parece ahora también vos sacó los jugadores que eran o sea un Seovane por ejemplo un Grillo Sastre Martín la delantera de Independiente en el año 53 fue como vistió en su totalidad la camiseta de Argentina en un partido frente a Inglaterra en Buenos Aires que eran Michelli Checonato La Casia Grillo y Cruz Michelli fue el que vino a jugar acá a Millonarios Bonelli no Bonelli era suplente era La Casia el gordo La Casia el titular pero de ese equipo vinieron muchos gores a Colombia pero te quiero decir una cosa Martín vos no puedes dejar el escudo del equipo por ningún eso lo aprendimos de los equipos de Europa los equipos de Europa se pueden poner el uniforme de cualquier color pero siempre tienen el escudito o el escudo con sus colores eso sí al lugar va bueno ve al lugar bueno Martín me dicen que que la América si está buscando un delantero extranjero porque estaba lo de Dairo Moreno ¿será que sí sea lo de Dairo? pues hombre lo de Dairo Dairo quiere jugar en el América y a Osorio le gusta o sea Dairo tiene 36 años él estuvo ahorita en Oriente Petrolero Hernán jugó 17 partidos anotó 4 goles pero hay algo acá que debemos ver el contexto o sea le incumplieron pagos ¿a qué jugador le puede exigir si le incumplen? a ninguno entonces Dairo Moreno pues trae digamos acuestas esta experiencia en el fútbol boliviano donde pues jugó poco hizo pocos goles pero Dairo Moreno él dice que todavía puede dar mucho y yo creo que es jugador pues ahí quiere jugar en el América quiere sí hablando de Bolivia no hemos comentado que ese volante Pérez que le pega bien a la pelota que jugaba en Alianza que jugó en Bucaramanga en el Cali arregló con el Real París que se llama de Bolivia ah sí John Pérez John Pérez allá anda sí hola Bucaramanga Alianza hubo sí aquí me confirman el nombre ¿sabes cuál sería el nombre del Once Caldas? Once Das de la Montaña ah sí señor Once Das de la Montaña sí señor pero no pero no sé a ellos a ellos les gusta que les digan Once ¿no? no les gusta por ejemplo que les digan el Caldas a los Manizales el Once sí a los Manizaleños no les gusta exacto a los Manizaleños no les gusta mucho que les digan el Caldas sí hubo un compañero célebre Oscar Arango Flores que hizo famoso el Once de Caldas yo creo Hernán ese Once Caldas de Maturana fue de lo mejor que yo vi eso era mucho equipo Hernán ¿te acordás? que jugaba Peláez por derecha jugaba Carlos Peláez Manuel Rincón de Central el hermano de Freddy con Wilman Conde Onofre Camargo jugaba Chicho Pérez Alexis García Posillo López Yaño Cabezas Arango Jimmy Arango que era un monstruo y Rubén Darío Hernández ese equipo me encantaba no, no me pregunta por nuestro amigo Yamit Palacio va a estar próximamente hola Martín pues a Yamit se lo están peleando ¿vis? varios hay una rapiña realmente por llevarse a Yamit pero ya él está contratado y pronto va a dar su sorpresa si señor Martín algún día lo vamos a llamar a veces lo llamamos y hablamos con Yamit aunque sea un momento a que nos nos hable de todas esas correcciones que debe hacer a los gazapos y desaguisados que son bastantes si será verdad que Duván Zapata que está lesionado podría llegar al Newcastle bueno el Newcastle está buscando y no tiene problema de billete ¿no? ya es lo que sea no lo tiene tiene o sea el equipo con el dueño más más rico del mundo no sé si el más munífico y más generoso vamos a verlo ese es el Newcastle hoy o sea está lejos siendo el equipo con los hombres más millonarios que es el principado saudí ¿no? entonces ese equipo Hernán está buscando hasta Balotelli ¿sabes que sonó Balotelli hoy? está bien eso me llamó me llamó a sorpresa ¿eh? porque Balotelli está en el fútbol turco resulta que tiene 31 años está en el Adana Demirspor en este momento lleva 20 partidos jugados en Turquía 8 goles ¿es un cañengo? ¿se es la pregunta? puede ser ahora es un irreverente es un respondón es un contestón es un atorrante es un cara sucia bueno pero ¿qué hacemos Martín? es que hay mucho bochinche mira que dicen que ese arquero que tiene que no es del otro mundo el arquero ese Rossi de Boca actual que también ya que no que también se ha no es que para Europa Europa como que ahora hay que ver hasta bueno es que el libro de pases en Europa se cierra el 31 de Enero el de pases de invierno que llaman de manera que estos 10 días van a estar agitadísimos Martín de pronto el dulce se está poniendo a lo que se dice a lo que se dice puro mordisco si mordisco pequeño mordisco de todo tipo Martín pero a Quintero lo están sometiendo a pruebas médicas en Medellín aquí entre nos estará para el partido frente a Perú o de pronto frente a Argentina si es que sin saber pero de Quintero Quintero ojalá esté bien lástima que Quintero a veces digamos tiene esas molestias un jugador que si está pleno físicamente es un peligro ese jugador te quiero decir que ese Julián Álvarez el Niza se bajó del bus dijo no a mi no me interesa pero en cambio el Nápoles es el otro que está ese si está en serio detrás de ese delantero vamos a ver si es verdad si Hernán quiere a Julián a Julián Álvarez que está entre 20 y por objetivos llegaría a 25 a un posible de 25 millones de euros ahora inicialmente de 20 Julián Álvarez es tremendo jugador Martín creo que hemos como ciclistas con esa montaña andole pedal y hemos llegado bueno mañana si Dios quiere los esperamos acá en la W Caracol Podcast